A ver, el número 5, ¿qué es lo que dice tu número 5? Bueno, te dan solamente esto y te piden calcular X más Y. A ver, ¿qué haríamos ahí? No, a partir del gráfico te piden X más Y. Mira, como no te dan rectas paralelas, vamos a construir rectas paralelas. ¿Se puede? Claro, se puede. Mira, voy a trazar a tomar una recta paralela. ¿Por qué no se puede aplicar recta paralela? Mira, a ver, te dan a sacar cuenta que es como si fuese un zigzag, ¿no? Como si fuese un zigzag. Y eso se ve como si fuese la recta paralela, toda la derecha y toda la izquierda, ¿cierto? Entonces, tu habilidad sería acá, trazamos esta recta paralela perpendicular al piso. O sea, quiere decir, si es perpendicular al piso, quiere decir que esto es 90 grados. ¿Ya? O verlo mejor, mirad. Esta parte es 90 grados. ¡Oh, profe! Mira, 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 profe. ¿Qué? ¿Qué es lo que son? Si la casca acá es 110 y este pedacito es 90, ¿este ángulo cuánto tiene que ser? Para que sumado con esto me dé 110. 90 más cuánto te da 110. ¿Este ángulo sería cuánto? 20, ¿ya? ¿Por qué, profe? Porque 90 más 20 me da todo eso que es 110. Todo esto es 110. ¿Ya? Lo mismo hacemos en la derecha. ¿Qué dice la derecha? Mira, en la derecha tiene lo siguiente. En la derecha tiene lo siguiente. Trazamos la perpendicular de... Ahí está. Mira, te cuento que hay un huequito todavía. Excelente. Esto es 90. ¿Está bien? Listo. Si ese es 90, para obtener 140, ¿cuánto te falta? Pues este hueco, ¿cuánto sería? 90 más cuánto te da 140. Acá iría 50 más. ¿Por qué, profe? Porque 90 más 50 me da 140. ¿Listo? Sí, suma ahí y te va a dar 140, ¿ya? Listo. Excelente. Estas dos rectas son paralelas, ¿ya? Son paralelas. Si es 90, pues es 90, ya no son iguales. Estas dos rectas son paralelas. Entonces, ¿qué se cumple? Si estas dos rectas son paralelas, quiere decir, todo lo que está... ¿Te acuerdas que cuando la paralela era así, era que todo lo que está a la derecha es igual a la izquierda, ¿sí? Cuando la paralela es así. Pero si está al revés, si estuviese al revés, o sea, si todo lo de arriba va a ser igual a lo de A, va. Entonces, profe, lo que está arriba, ¿quién sería? 20 más 30 más 50. ¿A qué va a ser igual? A lo de abajo. ¿Quién está abajo? X con Y. O sea, sería así, ¿verdad? X más Y, lo que está abajo, es igual a lo que está arriba. 20 más 30 más 50. O sea, tu X más Y valdría 100. Porque 20 más 30 es 50, y 50 te da 100 grados. Ya está. Entonces, de esta manera acabaría el número 5. Me quedan dos más para acabar, chicos. Dos más, por favor. Y a ver, chicos, continuamos. El número 6. En el número 6, tienes a una personita que está sin esta posición, más o menos. ¿Está bien? Ahí están sus brazos, ¿no? Y acá está su otra pierna. ¿Ya? Ahora dice, Luis, en un momento de sus ejercicios matutinos, se encuentra como se ve en la imagen. ¿Era bien? Listo. Si sus brazos son paralelos al piso, dice. O sea, esto es igual, bueno, es paralelo al piso. O sea, esta recta con esta van a ser paralelas. ¿Qué más dice? Y su torso está en posición vertical. O sea, el torso debería ser esta parte. ¿Está bien? De la cintura paralela, el torso. ¿Está bien? Dice que eso es, está en posición vertical. O sea, si está verticalmente, va a cruzar a la paralela, hasta recta, en 90 grados. ¿Está bien? Porque es vertical así. Forma 90 grados. Listo. ¿Qué más? ¿Cuánto me diré el ángulo formado entre su pierna izquierda y el suelo? Acá está la pierna derecha y esto es la pierna izquierda. En el gráfico de tu setarata, de tu libro, lo vas a ver. ¿Está bien? Mejor, con mayor detenimiento. Bien, este es la izquierda. ¿Ya? Dice, entre la izquierda y el piso, este es el X. Eso es lo que piden calcular. Bueno, ya estamos, trofe. Usted me ha dicho, y les he mencionado, que si tú tienes esto acá, esta X, que está a la derecha, va a ser igual a la izquierda, si no es por la propiedad. Si acá está los chiquitos, sería esto más esto, que está a la izquierda, me va a dar lo que está a la derecha, que es X. Aplicando esta propiedad, vamos acá, acá, a hacer, ¿no? Profe, X más este número, ¿qué está acá, pero? También es 90, pues. Entonces, sería, profe, sería acá, X más 90, me tiene que dar 125. Estás sumando el 90, pasas a restar, 125 menos 90, 35 grados. Y eso sería todo en ese ejercicio. Pasamos al número 7 y último problema de la noche. Bueno, es noche ya. El número 7, ¿te das cuenta que parece una escalerita, sí o no? ¿No? Parece una escalerita eso. ¿Ya? Ese problemita parece una escalerita, ¿no? Y te piden calcular X nomás. Ya, lo hacemos, ¿ya? Profe, tú sabes, recordando, a ver, tú sabes que todo esto es 180. Por ahora, también va a ser 180. Si tú conoces un huequito que esto es 20, y tú sabes que todo es 180, ¿cómo calculas el otro hueco? Restando, ¿no? El grande le haces hueco al chiquito. Lo botas. 180 menos 20, valdría el X, ¿no? O sea, 160. ¿No? Porque 20 más 160 me da 180. O sea, en otras palabras, el grande le vas a quitar al chiquito. Eso es lo que vas a hacer abajo. Profe, ¿quién es el grande acá? El grande es 180, pues. Pero es para abajo también 180. Y el chiquito es 3X. Entonces, este amulito de acá, va a tomar, ¿qué valor? La resta, pues, ¿no? Sería 180 menos 3X. Profe, ¿por qué no trabajo con esto? Porque este es un ángulo grande. Hemos quedado que vamos a trabajar con los chiquitos. Este es chiquito y este es grande. 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 Siempre se trabajan con los chiquitos. ¿Ya? Listo. O, mira, profe, es un paso de escaladita que hemos visto hace rato. ¿Ya? Súmalos, pues. Esto más esto más esto más esto te tiene que dar 180. Colocamos acá. 180 menos 3X. Más 40. Más 20. Más X. Todo eso tiene que darte 180. Ya. Es cuestión de operar más chico, ¿ya? Es cuestión de operar esa parte. Me ayudan, por favor. A ver, piensa, 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 piensa. Listo. Ya, faltamos. Ya, de frente nomás. 180 con 180 se van. ¿Está bien? Porque esto pasa a restar y sale cero. ¿Qué tienes acá, eh? Tienes acá a menos 3X. Acá tienes a más X. Menos 3X más X lo mando al otro lado. ¿Está bien? Cambia de signo. Y acá, ¿quién se queda? 40 más 20. 60. Menos 3X pasa con signo cambiado. Cosi. Tigo. Más 3X. Está como más X pasa al otro lado con signo cambiado. Menos X. 3X menos X, 2X. 2X es 60. Está multiplicando el 2 pasa a dividir. 60 entre 2. ¿Cuánto es? Y eso sería todo por el día de hoy. O sea, sería 30 grados. Bueno, chicos, eso sería todo. Bueno, a menos he intentado que sea un poco más convencible. Repitiendo constantemente el video lo vas a lograr entender, ¿no? Y anoté los ejercicios que tú sabes que son parecidos. Y, bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.